El te hace durmiendo y tu aqui Me fugaste pa verme a mi No me imaginaba que eras asi No te voy a negar, estoy loco con tu cuerpo Estoy que no te suelto, me tienes envuelto Y no te voy a negar, que te quería probar Loco con tu cuerpo, estoy que no te suelto Me tienes envuelto, y no te voy a negar Que te quería probar El doble amigo Estás durmiendo, tú cogiendo tabla No te estés comiendo, la mierda que él habla Mejor di mentira, te queda dormir El otro día vira, y te queda vivir Baby no te vayas, quiero que te quedes Te tiene encerrada, en cuatro paredes Si llama contesta, ya te la dormía No hay noches como esta, son par de venidas Está fugada de tu marido y hay que aprovecharlo Que él no lo sepa, no quiero matarlo Sacarlo de tu vida, no le pertenece Toda esa herida, tú no la mereces Estoy loco con tu cuerpo Estoy que no te suelto Me tienes envuelto No te voy a negar, que te quería probar Loco con tu cuerpo Estoy que no te suelto Me tienes envuelto Y no te voy a negar, que te quería probar Hace tiempo te quería dar Desde que me bellaqueaste En mi cuarto verte modelar Con las ganas siempre me dejaste Quédate esta noche y vira mañana Repetime nuevo, si te quedan ganas No te voy a negar, que te quería probar Loco con tu cuerpo Estoy que no te suelto Me tienes envuelto Me tienes envuelto Y no te voy a negar, que te quería probar Del domingo, niga ¿Qué le decís, niga? Cool, ah Dímelo, Gotay Gotay Vamos a seguir mojando Yeko Dímelo, Yeko El bichón de los ritmos Durán The Coach Durán The Coach Ah 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 Ah